¿Cuánto está saliendo más grande del mercado la papa? 30 a la junita, 30, 25, hasta 10 dólares para la lucre. ¿Cuál es la papa más cara en el mercado? Este ingeniero, este 40 dólares. ¿A 40 dólares? Pero para los negociantes, negociantes que dicen, ¿quieres 20? No, a ver, a usted no es cierto, o sea, a usted, a usted, a ver, si ve cómo cae, si ve, si ve, si ve cómo cae, si ve, no, no, velo. El pez, el pez muere por su propia boca. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video, amigos y amigas. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos en la hacienda de Burgay Mijines. He venido para cavar papas, Mijines, apoyando a las personas de acá, de Yud, Mijines. Lo que sí, hay bastantes parcelas de papas y están cavando en distintos lugares y las personas también son de distintas partes de la provincia de Cañar. Pero eso sí, esta hacienda pertenece a la prefectura de Cañar. Así es que amigos, empecemos con este nuevo video. Let's go. Bueno, amigo, ¿de dónde es usted? Disculpe. Yo soy de un sector San Diego de Cochaúma, una asociación agropecuaria. Ay, ay, ay. ¿Y entre cuántos son ustedes? Nosotros somos entre 24 socios. Ah, 24 socios. 24 socios, sí. ¿Y qué tienen que hacer para que el prefecto ayude con esta gestión? Para que ustedes puedan venir y prácticamente la prefectura presta el terreno, ¿no? Para que ustedes cultiven. Bueno, la prefectura nos dona o dona o presta. Ya pertenecemos de la parte de la provincia, la prefectura, entonces. Él donó la media hectárea de terreno cultivado con todos los necesarios para el cultivo de papas. Ay, ay, ay. ¿Y cuándo? Semillas fertilizantes, todo. ¿A todo, todo? No, 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 solo hacemos las manos de obra nomás. ¿A, solo las manos de obra? Sí. Eso, amigos, si ellos, o sea, si cosechan 100 sacos de papas, tienen que dejar 20 sacos para la prefectura. Sí. Yo creo que a veces para semilla, ¿no es cierto? Sí, para ser. No sé en qué sentido haga de elaborar. Bueno, ahorita van a empezar a trabajar, ¿no? Si es de la mañana y hasta qué horas más o menos piensan a trabajar. Bueno, nosotros como somos tan lejitos, vamos a trabajar aquí máximo hasta tres, a tres y media. A tres y tres y media. Para llegar y volver a alcanzar a hacer otras actividades que tenemos en la casa. Bueno, ahora sí toca labrar el campo. Ojalá que otra vez no me critiquen, que digan como ni lo he encontrado. Bueno, ahora sí, vamos a empezar a labrar el campo, a cosechar la papa. Miren nomás esta papota. ¿Qué papa es esto? ¿Gabriela o Superchola? Superchola. Bueno, esto es lo que hacen papa frita, ¿no? Sí. ¡Tremenda papa! Verán amigos, cuando alguna vez ustedes tienen una parcela de papas y van llevando un peón o piunarindo, como dicen en quichua, la gente empieza a cavar así, mata por mata, siguiendo el huacho, entonces van dejando así. Las papas más mejores van dejando. Esto se llama la chala. Por ejemplo, la señora está chalando. Estas pequeñitas sirven para semilla, ¿no? No, es para chancho. ¿Pachancho es este? Sí. ¿Y para semilla cuál más o menos vale? Es poste. Ah, ya. Es. Tamaño mediano más o menos. Mediano pequeño. Poste de huevo es para semilla. Ah, ya. Poste de huevo de gallina. Poste de huevo de gallina. Sirven para semilla. Así, mi hijina. Así, para semilla. Así, sí. Wow. Así, semilla. La pregunta del millón. Cuando la, para, por ejemplo, este pongo para semilla, ¿vale o no? Este así, papa gruesa. Claro, vale. Vale, sino que no rinde mucho cuando siembra. Cuando siembra, no rinde mucho. Ah, no rinde mucho? Sí. Ya no se multiplica mucho ya. Sí, porque póngase que en esta vea que sea una larga, ya va un quintal, pues de una sola. Ah, ya, ya. Eso es siembra. Así, ¿no? Verdad, verdad. En saque yo, este tamaño de papas se hace poco, ¿no? Así mismo cuando vas ya sembrando en huacho, no alcanza mucho, se termina rápido. Entonces, este poste mismo es mi hijinés. Bueno, como he visto, las papas en todo, en todo lado, en todas las parcelas, está de mismo tamaño. Todo han aplicado el mismo método. Bien, esos técnicos, mi hijinés. No están aquí, pucha, para darles un hito. Están buenas estas papas. Este es normalmente para la semilla. Un dato muy importante, mi hijinés. Pues vengan acá. Estos montes, normalmente se ponen en la boca del saquillo. Es para que no se desmorone. Para cargar en el caballo, para cargar en el carro. Cuando se ha puesto esto, no hay ningún problema. Ya saben, mi hijinés. Más que todo, esos hombres modernos que no tienen ni idea. Dios, le paga que esa chichita, ¿desde dónde esa? De carbonería. Agua de chorrillo. ¿Ah, sol de carbonería? Sí. Hecho con agua de chorrillo. ¿Cuántos socios son ustedes de aquí de la carbonería? Siete. El grupito que estamos. Sí. Éramos diez, pero los tres ya se fueron por no venir a lampiar. ¿Ah, sí? Sí, se abrieron y... Es la primera vez que están participando aquí. Ellos se fueron ya a Suiza. ¿A Suiza? Sí. ¿Tú están ahí en todos cavando papas entonces? Sí. Pero estamos bien, nosotros diez nomás también. Sí. ¿Cuál es la mejor experiencia que han tenido aquí? Aquí era ese. Me enseñó un poco de... de cómo se va a reprimir la tierra. Cortando cal, hablando de pH, de nutrigeno. Ay, ay, ay. Oxford, todo esto, talleres de hierbas. Ahí se va uno también, capaz de hacerlo poco a poco. ¿Cuál es la diferencia entre usted, por ejemplo, en el que hacía, sembraba papas en su terreno? En Cañés, por ejemplo. Ya. En su campo y aquí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál ha marcado la diferencia? ¿La diferencia aquí? No sé, la diferencia sería lo que ahora... Aquí faltó agua, ¿no? Porque ahorita yo saqué un poco de papas de ahí, lo que es de Chayazune. Ya. Pero saqué solo lo que es gruesa, 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 gruesa. Y si no, aquí el problema era nosotros que vinimos a regar y no había ni agua casi para regar, no estaba en el reservorio. ¿No abastecía? No. Fuimos un día regando hasta ahí abajo, nomás porque... Bueno, yo creo que en distintos sectores de la provincia de Cañés en sí tienen sus métodos, ¿no? De cómo sembrar y cosechar, inclusive, la papa misma, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta de aquí nunca he visto. Parece azadón, pero ¿cómo se llama este? Gancho. ¿Gancho? Sí. Esta herramienta de aquí se ha visto en Perú. De España es eso. ¿Ah, de España? Esta es la original. De España es el original. Esas son las copias. Mira, nada más, todo se va prendiendo. Esto está bien bonito. Más que todo, a veces con azadón en sí, se hace agarrar en la papa y se parte por la mitad. Se hace pedazo. Ni uno no asignamos aquí. Esto de aquí está muy chévere para evitar. Claro. Eso. ¿De qué parte de la provincia son? Disculpe. De Cañas. ¿De qué sector? A Quilloach. ¿A Quilloach? Junto Cucho. Junto Cucho. Gracias. ¿Unito? ¿No? A ver, ¿usted? Tiene un reparto marcenario y no quiero. ¡Uy! Están desperdiciando en época de carnaval todavía. Pero ya está calibrado mejor. ¡Tá, hombre! ¡Qué tiempo! ¡Mucho, chá! Estás con cajas paseando mejor ya en parcela a parcela. ¿Qué sabés? Pero 6 dos cajas ya está hechos. ¿Ya está hechos? Ya. ¿Cuándo es el Teite Carnaval en Cañera? Lunes. Lunes. ¿A lunes? ¿A lunes? Domingo, 12 días llega el Carnaval en Cañera. Todos los zapatos y yo me en Cañera. ¿Cuántos socios son de aquí, del sector Sunducucho? Muy grandes. 120. 120 personas. ¿Y qué tal es la experiencia? No, bonita la experiencia. Bonita la experiencia. ¿Cuánto tiempo vienen participando así en este? Es de dos siembras anterior. ¿A dos siembras? Sí, dos siembras. Ah, buenos días. Dos siembras. Ah, ché. Dos siembras. ¿Qué tal es la experiencia? ¿Qué tal, cómo se han ganado alguna experiencia trabajando así con los técnicos de acá de la entidad? Lo que estamos viendo es, o sea, hemos vuelto al trabajo comunitario, lo que se está acabando en las comunidades. Exactamente. O sea, la individualización, eso. En cambio, acá usted ve, el trabajo es comunitario, colectivo. Entonces, eso es una experiencia bien bonita. O sea, cualquier cosa se hace con el esfuerzo de la gente, pero reuniéndose. Mientras tanto, estamos yendo por un mal camino que es el individualismo, la no participación. ¿Por qué crees que se ha generado el individualismo? Es por la competencia, por la competencia de que cada persona quiere salir más, quiere sacar más ganancia. En este caso, ese es el problema. Bueno, en sectores donde somos ustedes, la mayoría se dedican a la agricultura, ¿no es cierto? La agricultura y la ganadería, la ganadería actualmente. ¿Más agricultura, pero por ahí no? No, en la actualidad ya es más ganadería. ¿Por qué, pero, es más ganadería en la ganadería? ¿Más ganancia en la leche? Un poquito más suave, más pausado. En cambio, en la agricultura es más trabajoso. Y poca ganancia. Y así mismo, cuando hay full competencia, los productos bajan, ¿no? De precio. Así es. Por mucha migración también, como que la gente ya no quiere dedicarse también a la agricultura. No hay, no hay. Ya no hay para 30 dólares, nosotros les pagamos por ahí, pero ya no hay mucha gente. Muchos compañeros. La gente joven ya no quiere dedicarse a la agricultura. Hay uno aquí, pues, ¿quién? Uno, qué oso. Está medio atreviendo con bar. Tantos profesionales, están bien tantos. Claro, claro, claro. Bueno, mi gente, como les digo, cada sector, cada zona que están cavando las papas, tiene su método, ¿no? Por ejemplo, algunos ya van clasificando. Más grueso, mediano, semilla. En cambio, por ejemplo, aquí, veo que están yendo cavando una sola, todo en el mismo saco, pero después tienen que regar todito la papa e ir escogiendo, clasificando. Es doble trabajo, pero bueno, les respeto mucho, ¿no? La universidad tiene su método y aquí está todo una sola, mi gente. Esto de aquí todavía no está listo para la venta. Esto es vida, mi gente, verán. Siempre cuando vamos a cosechar melloco, papas, hay que traer una olla, porque agua ya de donde sea, mi gente. Cocinamos las papas y con quesito al lado. ¿Qué más puedo creer a la vida? Bueno, listo, siendo las 1 de la tarde, vamos a servirnos el almuerzo. Vamos a brindar compañeros y amigos que me han invitado de acá de Juz. Toma, toma, soñor. Con los bechitos. Toma. Dios me pague. Es camote, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué más, chico? No, no. ¿Qué más, chico? 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 Disculpe, ¿a qué se refiere a las raciones que escucho hablar, don? Raciones de Pongamo, yo vengo, soy un socio, no, hay que traer otro peón, entonces ahí se hay que dar ración. Ah. No aguanto solo de mi derecho. Es para los peones. Sí, eso. ¿Y ración cuánto dan? Un baldecito de papas. Sí. A cinco dolaritos. Claro, todas las cosas, así sale. Ah, ¿y no pagan en dinero? No, yo quería que dé dos baldes. Ellos mismos quieren papitas. Ellos mismos no quieren. Sí, ellos mismos quieren papitas. En caso de que pagaran en dinero, ¿cuánto pagan máximo? Veinte dólares, pues, sin almuerzo. Ah, veinte dólares sin almuerzo. ¿Y con almuerzo? Quince. ¿A quince? Quince. A racióncito de balde de papas. No, no, pero... Muy poco, no. Sí, yo creo que sí, está poco. No, no, pero ahorita ya no pagamos quince ni nada, sin nada más que... ¿Ración? ¿Valdecito de papas damos? ¿A solo un balde? Sí. ¿Cuál baldecito es? Por ese balde que traeendo. Ah, un balde negro de... Ah, un balde negro de... Ah, un balde de remula, ingeniero. ¿Perdón? Un balde de remula. ¿A balde de remula? Sí. ¿Es ración? Hable serio, que ración voy a traer para acá. ¿Qué está huevo así? ¿Y con cuántos peones están más o menos hoy día? Veinti... Son veintitrés socios, si ya no me cuento cuántos días recuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¿A cinco peonesitos vinieron? Cinco peones a tres, hermano. Y que los más son socios. Ah, más socios. ¿Qué somos? Ya los socios se dividen... Y los socios ya se dividen en partes proporcionales, ¿no es cierto? Sí. ¿Partes iguales? Iguales, porque si no hay pelea. Matanza, guerra. ¿Estos de aquí ya están clasificados o tal vez no? No, no. Aquí todo es groso. ¿Y dónde van a clasificar? En cada cual en su casa. Para comer. Ah, ya, ya, ya. ¿Cuántos están saliendo más o menos del mercado de la papa? Treinta a la chunita. Treinta, veinticinco, hasta diez dólares para la locre. ¿Cuál es la papa más cara en el mercado? Este ingeniero. Este a cuarenta dólares. ¿Así? A cuarenta dólares. Pero para los negociantes. Negociantes que dicen, ¿quieres veinte? No. A ver, a ver, a ver, a usted no es cierto. O sea, a usted. ¡Usted! ¡Ay, si ve cómo cae! ¿Era el negociante? ¿Si ve cómo cae? ¿Si ve? No, no, velo. Así, así, suave, dicho cae. El pez muere por su propia boca. No, no, negociante dice, ¿quieres veinte dólares? ¿Quieres veinte dólares? ¡Digua de decir! Eso, eso, eso. Yo no compro papas. ¿Qué viviste? Yo no compro papas. ¿Y de ahí vendo en cuarenta? Yo no compro que siga así con agua, pero... ¿Cuántos saquitos de papas han cavado? ¿Y hasta qué horas van a seguir trabajando? A esto van a escoger de arriba. Ah, ya, ya, ya. No hay máquina, en máquina queríamos sacar, pero no... ¿Disc dañado, dice? Por eso todos nosotros quieren sacar en máquina, pero vamos a escurrar. Bueno, la ventaja está entre bastantes ustedes, ¿no? Sí, sí, porque eso está un poquito, un poco ventajoso. ¿Y qué tal la cosecha? ¿Buena la cosecha o mala cosecha? No, sí, está diosito, ¿para qué? Sí, está bien. Bueno, ellos están sellando, es con la hierba. Sí, lo están haciendo con la mata de la papa misma. Aparte de buena cosecha que han tenido, están bien organizados, con la basurita, todo. Están recogiendo, para no tener ningún tipo de problemas. Exactamente. ¿Ha sido bueno para usted, para cargar las papas? Mariano, 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 Mariano. ¡Uy, chaval! Yo trabajaba hace 18 años en cuadrillas de arroz. ¿Ah, sí? ¿En dónde trabajaba? Ventanas. Ah, en Ventanas. Sí, en Costa. Por la Costa. ¿Cuándo era joven? Sí, 18 años. Ya pesaba así mismo, 180 kilos. ¿Ah, sí? Tu caso, pura machuca. Vamos a ver cómo carga. Es el goliate de Jundukucho, ¿no? ¡Uy, chaval! Suave. Bueno, si van a ir a sacar papas o melloco o cualquier cultivo, si van a salir labrar del campo, más todo en tiempo de cosecha, no se olviden traer el plástico, mi jienes. Hay un plástico negro, bien largo y ancho también, bien ancho para tapar los productos, mi jienes. Cuando moja un quintal de papas, por ejemplo, se hace más pesado y eso, pucha, subir a los caballos o subir las cargas en el carro mismo es bien dificultoso o bien complicado. Bueno, amigos, me preguntaba por qué algunas personas se van pronto, ¿no? Y manifiestan que ellos que sacan leche a las vaquitas en la mañana y en la tarde. Entonces, ellos han venido a las... bueno, ellos han estado aquí a las 8 de la mañana, pronto, obviamente, porque ellos vienen también y ya sacan leche a las vacas a la primera hora y ahora ellos se retiran pronto también. Es para sacar leche a las vacas en horas de la tarde. Eso ha sido, mi jienes. Yo decía, ¿por qué van tan pronto? Pero hay otras personas, por ejemplo, de Sectosquilloac, de Hunducucho, pucha, esa gente está a diestra y siniestra, ni se paran para descansar. Mil respetos a esa gente y está, trabaja y trabaja. Así que ha venido bastante lluvia, sereno, lluvia, ha venido de todo, pero no han parado, todos, mi jienes, siguen diestra y siniestra, exactamente, no sé hasta qué horas trabajarán esa gente, pero mil respetos, mil respetos. ¿Cuántos quintales están? 50. ¿50 quintales? Pucha, pero bastantes han venido ustedes, ¿no? Sí, estamos, bastantes mismos, miembros mismos somos bastantes. ¿Entre cuántos están? Entre, aquí no sé cuántos estaremos, y ahí caen, miembros, 120. Ah, ya, 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 híjole. Y ustedes en su tierrita, ¿así mismo dedican a la agricultura? No. ¿A qué se dedica usted? A nosotros, a ganadería. ¿A ganadería se dedican? Sí, porque acá es tierra suave, tierra negra, y donde nosotros es tierra cera. Ah, sí, medio amarillo. Pucha. ¿Y duro? Duro. ¿Qué vamos a terminar? O si pide así, terminamos. Ah, muy difícil de trabajar. Muy difícil de trabajar. ¿Y qué tal cuando siembran? Siembran, cuando siembran. ¿Si se cosecha bien o no? Sí, se cosecha. Porque nosotros utilizamos allá agua de riego de Patucucha. Ah, ¿tienen sistema de riego? Sí, tenemos sistema de riego cada ocho días bien. A año pagamos en Karatoukaita. Ah, bien. Con eso bebimos seno y ahora hemos muerto de amos. ¿Pero la agricultura hacen solo para ustedes nomás o para comercio también? Sí, es que hay bastantito. Sí, les vendemos. Ah, ¿sí venden? Sí, pero ya no sembramos así harto. ¿Como antes? Ya no hay gente, ya no hay quien ayude como antes. Antes ayudaba, así por fuercita, todo. Ay, sabía hacer minga, así, maquimaña chisca, que sabían decir, así, ayudar a uno y después a otro, después a otro. Así, pero ahorita la gente no hay. Así no más está. Listo, gracias. Estamos saliendo. Racioncito. Bueno, mijines, hemos regresado de Burgay, mijines. Aunque el clima no nos acompañó, pero gracias a Dios hemos regresado sanos y a salvo. ¿Qué les puedo decir, amigos y amigas? Pues si es que hay este tipo de proyectos, aprovechen, amigos, aprovechen. Eso, amigos, y muchas gracias por la invitación a mis amigos de aquí de Yud. Muchas gracias y también me han brindado este racimito, mijines. No hice mayores cosas, pero muchísimas gracias. No se digan más, amigos, pues para este carnaval disfruten sanamente. No tomarán mucho, pero eso sí, mojen nomás a las carichinas, mijines. Suscríbanse, denle like, comenten y hasta la próxima oportunidad. Bye, bye. Gracias. Gracias. Gracias.